El régimen ha caído ¡Sí! ¡Yay! ¡Viva México! Y ahora, ¿quién será el presidente? Sí, ¿quién será el presidente? ¿Cuándo lo tendremos? No lo sé Tú no serás el presidente, tú tampoco Hoy en Infonimados te contamos sobre la revolución mexicana México es un país que existe y también existía en 1876 En ese tiempo también existía un señor general que se llamaba Porfirio Díaz Que ganó la guerra del 5 de mayo, sacó a los franceses y se volvió el presidente de México Por 30 años Menos durante estos cuatro años En estos cuatro años hubo otro presidente Pero el resto del tiempo, solo Porfirio era el presidente Y él eliminó todos los partidos políticos Y cambió la constitución para poder reelegirse todas las veces que hicieron Para siempre Hasta el fin de los tiempos También construyó ferrocarriles Mejoró la economía Y permitió que los estadounidenses hicieran negocios en México Así que ahora había minas, fábricas y sembradíos de tierras Que los ricos les quitaban a los indígenas y campesinos Y los hacían trabajar diez y muchas horas diarias En sus propias tierras de ellos mismos Que los ricos les habían quitado Y los maltrataban Y esto era tan rentable Que se los olvidó decir Tal vez no explotes a otros humanos Pero les pagaban Yay Toma, un vale Para que compres en mi tienda Mis productos Que tú cosechaste Y todo era muy caro Por eso tenían que pedir prestado Y luego tenían que seguir trabajando Para pagar lo prestado Pero no alcanzaba Por eso tenían que pedir prestado Y luego tenían que seguir trabajando Para pagar lo prestado Y si se morían La deuda pasaba a sus hijos Y tenían que seguir trabajando Y pedir prestado Y seguir trabajando Ya sé Y si se cambian de hacienda No Primero tiene que pagar su deuda Felicidades Ahora tienes esclavitud Y feudalismo moderno Y no pasa nada Porque los derechos humanos Aún no se han declarado Que siga el porfiriato Pero ser explotado No se siente muy bien que digamos Por eso en 1906 Los trabajadores de estas compañías Hicieron una huelga Incitada por estos hermanos Por eso Porfirio Les mandó a disparar Noticia de última hora El presidente cumplía 80 años Y para celebrarlo Le hicieron una entrevista Pero sabes La verdad verdad Ya estoy aburrido Y tengo como ganas de retirarme Oh wow En serio Le voy a dar la bienvenida A cualquier partido de oposición Y lo apoyaré Y todos se lo tomaron en serio En especial Francisco Madero Francisco Era un muchacho De una de las familias Más ricas de México Él Trataba muy bien A sus trabajadores Por eso Le subió el sueldo Y puso escuelas Para que aprendieran cosas A Francisco También le gustaba Hacer cosas tranquiles Como Ser vegetariano Meditar Y hablar con los espíritus Y ellos le dijeron Que un día Él sería el presidente Entonces Un día Meritó tanto Se me habrán Secado las medias Que escribió un libro Y lo llamó La sucesión presidencial De 1910 Pero eso lo escribió En 1908 En él Criticaba mucho Los problemas sociales Y eso le gustó A la gente Que estaba llena De problemas sociales Por eso El libro se volvió Muy popular Luego formó Un partido político Llamado Partido Nacional Antireleccionista Cuyo objetivo principal Era Ganar Y también evitar Que Porfirio Fuera presidente Por no sé qué Aba vez Porfirio Se sintió indignado De que alguien Estuviera haciendo Exactamente Lo que él Les había sugerido O sea Intentar terminar Con su dictadura Así que empezó A perseguir a Madero Pero Tú dijiste Que ya no querías Seguir siendo presidente Ajá Te la creíste Y lo mandó A la cárcel En San Luis de Potosí Y Porfirio Ganó con 98% De todos sus votos El abuelo de Madero Le dijo a Porfirio Por favor Perdona a mi nieto Francisco Ignacio Él es el rarito De la familia Dice que es medium Y cree que unos seres Sobrenaturales Lo están guiando A ser presidente Entonces Lo dejaron libre Y se fue a Texas A meditar E ideó un plan Llamado El plan de San Luis de Potosí Y dijo Que él Era el presidente Profesional de México Declaró las elecciones Ilegales Y le pidió al pueblo Que por favor Tomaran armas Y se levantaran El 20 de noviembre Así Pancho Villa Pascual Orozco Emiliano Zapata Y otro Formaron ejércitos De rebeldes Y se levantaron A luchar Contra las tropas Federales Las tropas Federales Son Las tropas Federales Y fueron a invadir Ciudad Juárez Porque quedaba Muy cerca De Estados Unidos Y allá Hay armas Buenas jóvenes Gracias por tomar Ciudad Juárez Pero ya pueden parar No La cosa Se estaba poniendo Fea Por eso Estados Unidos Mandó otro paso En la frontera Y le dijo a Porfirio Que ya no lo podía Seguir apoyando Porque Porfirio No estaba poniendo Los intereses De Estados Unidos Por encima de todo Por eso Porfirio Renunció a su Porfiriato Firmó el tratado De Ciudad Juárez Y dijo Que no conocía Ninguna razón Atribuible a él Que motivara Ese acontecimiento Y se fue a España A ser turista Ahora El presidente era Francisco León de la Barra Francisco y Francisco Se pusieron a organizar Las próximas elecciones Entonces Francisco Madero Le dijo a los rebeldes Que por favor Ya dejaran sus armas Y que se fueran A ser personas normales En su campaña Madero Prometió varias cosas Como mejorar la educación Y separar la iglesia Del estado Pero los campesinos No querían nada de eso Ellos solo querían Sus tierras Madero Ganó las elecciones Con el 99.26% De los votos Y prometió Paz En tres meses Y todos estaban felices Menos Emiliano Emiliano No estaba feliz Porque Frank Nada que se apuraba A devolverle las tierras A los campesinos Por eso Emiliano declaró El plan de Ayala En el que desconocía A Madero como presidente Y llamaba a la sala Y fue a visitar a Madero Se le hace entrega formal De esta hacienda Para que se retire Y deje de ser revolucionario Pero yo no me quiero retirar Ni quiero una hacienda Quiero que todos los campesinos De Morelos Tengan sus tierras Sí Pero con calma Ninguna calma Usted nos cumple O a usted y a mí Nos lleva la chichicuilota Es en serio Y fue a seguir siendo revolucionario Por eso Madero mandó a Victoriano Huerta A detener a Zapata Victoriano Fue un general de Porfirio Que ahora era general de Madero Y por eso Madero Lo puso a cargo de sus tropas En Chihuahua Pascual Orozco Tampoco estaba feliz Porque había perdido Las elecciones Para gobernar Y aparte Madero no lo quería En su gabinete Y por eso También se rebeló Pero Huerta Fue a controlarlo Y Pascual Tuvo que huir A Estados Unidos Villa Aceptó ponerse A órdenes de Huerta Que estaba A órdenes de Madero Porque Pancho Quería mucho a Madero Y Madero A Pancho Y Huerta No quería a Pancho Por eso lo acusó De robar una yegua Y lo mandó a fusilar No Y de todos modos Lo metieron preso Pero él se escapó Y se fue a Texas A tomar refresco de fresa Rápido Compártelo este video A tu mexicano favorito Si no tienes un mexicano En tu vida Mándeselo a tu no mexicano favorito Y también suscríbete En 1912 En México La gente se seguía rebelando Contra el presidente Madero Como por ejemplo Bernardo Reyes El embajador de Estados Unidos Y Félix Díaz Pero ninguno logró nada Y mandaron a Félix y a Bernardo A la cárcel Madero aún quería transformar México De una manera pacífica Por eso sus generales Se fueron a organizar Un golpe de Estado Y liberaron a Bernardo y a Félix Que fueron al palacio presidencial Y formaron un tiroteo Madero Que estaba en Chapultepec Marchó hacia el palacio presidencial Para controlar todo Y un montón de gente Le dio su apoyo Con aplausos Que no se hizo mucho Contra rebetes locos Que disparan duro Con armas mortales Madero llegó a la ciudad Y puso al general Huerta A cargo de la defensa Quien mandó rápidamente Al ejército A colocarse en posición En posición de terror En posición de terror En posición de terror Porque Huerta Se había aliado con el enemigo Para derrocar a Madero Y puso a sus propios soldados En la línea de fuego Para perder a propósito Y mandó a arrestar a Madero Y le dijo que si renunciaba Podía irse A Cuba Con su familia Y Madero renunció Pero antes de llevarlo para Cuba Lo fusilaron Y pusieron guardias en su tumba Porque Huerta tenía miedo De que Madero resucitara Al tercer día Y a todo esto Se le conoce como La decena trágica Ahora Pedro Nascurain Era el presidente Y se ganó un premio Por tener la presidencia Más corta del mundo Por 45 minutos Y lo más relevante Que hizo en su mandato Fue Poner a Victoriano Huerta Como presidente Y Victoriano Siempre tenía el seño fruncido Pancho Se enteró de la muerte De su amigo Madero Así que regresó a México Y para sobrellevar su pérdida Formó un ejército De 18.000 soldados Conquistó Chihuahua Y tomó el control De todo el norte de México La gente le empezó a llamar El Centauro del Norte La fama de Pancho Villa Creció tanto Que Hollywood Vino a filmarlo Para hacerle una película Puso las haciendas en orden Le bajó el precio La leche El pan La carne Es invencible Dicen que tiene un talismán Que lo hace inmortal Yo creo que es verdad Su ejército es imparable Les llaman La División del Norte Está formado por hombres Y mujeres fuertes Que van con pistolas Mientras tanto El gobernador de Coahuila Venustiano Carranza Formó un ejército Desconoció el gobierno de Huerta Y proclamó El plan de Guadalupe Para seguir la revolución Y convocar nuevas elecciones Que va a qué Formó un ejército Y quiere tomar el control Jaja Mira su barba Parece de chivo Barba de chivo En el sur Emiliano Zapata Seguía luchando Con su ejército de campesinos Que cuando sacaban sus armas Eran fuertes Y cuando las guardaban Eran campesinos Fuertes Campesinos Fuertes Campesinos Y así evadían Al ejército federal Y se llamaban El ejército libertador Del sur Mientras todos Querían mejorar La situación de México Peleándose por el control Entre sí En Europa Todos estaban alistando Para entrar a la Primera guerra mundial Así que Alemania Le dijo a Huerta ¿Podrías dejar De venderle petróleo A Gran Bretaña? Porque Alemania Y Gran Bretaña Estaban de pelear ¿Y por qué haría eso? ¿Qué te parece Si a cambio Te doy estas armas? Y Huerta dijo que ok Eso enojó mucho A Estados Unidos Por eso Tomaron Veracruz Para evitar Que recibieran las armas Al mismo tiempo Pancho Villa Tomó Zacatecas Por eso Victoriano Huerta Presentó su renuncia Y huyó para Europa En México Ahora todo era un caos Porque los líderes Revolucionarios No se ponían de acuerdo Entre sí Y no había ningún presidente Bueno Pongamos a este otro Francisco de presidente Por mientras Comenzó La primera guerra mundial Pero no importa Porque eso no es aquí en México A Estados Unidos Sí le importa Por eso se fueron de Veracruz Venustiano Carranza Se autoproclamó Primer jefe de la revolución Y llamó a todos los revolucionarios A la convención De aguas calientes Para ponerse de acuerdo En las cosas que querían revolucionar Y entre todos Decidieron que esa convención Iba a ser la máxima autoridad Por eso Proyectaron una película De la revolución mexicana Así que pusieron A Eulalio Gutiérrez Como presidente Y Eulalio Puso a Villa Como jefe militar supremo Por eso Carranza tuvo que huir Pero ahora tenía El apoyo de Álvaro Obregón Un capesino de Sonora Que formó Un ejército de yaquis Y mayas Llamado El ejército constitucional Del norte Entonces Pancho Villa Y Emiliano Zapata Decidieron encontrarse En Xochimilco Y todos pensaban Que se iban a agarrar A golpes Cuando se encontraran Y cuando se vieron Se abrazaron Eh Yo la verdad No quiero ser presidente Yo tampoco ¿Y ahora qué hacemos? Así que decidieron Tomarse una foto Y firmaron El pacto de Xochimilco Para unir fuerzas Contra Carranza Y se fueron Y no se volvieron A ver nunca más ¿Y qué pensó Cuando vio a Villa? Nada Es muy honorable ¿Y qué hablaron? De la revolución ¿Y cómo van a seguir Con la revolución? Sí Mientras Victoriano Huerta Estaba en España El kaiser alemán Estaba tratando De apoderarse De toda Europa Por eso Le dijo a Huerta Que si prometía Molestar a Estados Unidos Él lo ayudaría A apoderarse De México de nuevo Por eso Huerta Y Pascual Orozco Organizaron un golpe De estado Pero Estados Unidos Se dio cuenta Y los encarcelaron Y Victoriano Se murió En México Los enfrentamientos No paraban Entonces Pancho Villa Y Álvaro Obregón Se enfrentaron En Celaya Las armas no funcionan Están dañadas Pancho Le tiró Una granada A Álvaro Y lo dejó Sin brazo Pero de todos modos Él lo venció Con una sola mano Y luego se retiró De ese revolucionario Y Pancho Villa Se marchó Puedes creer Que Estados Unidos Les dio electricidad Para alumbrarme Con unas lámparas Gigantes Los ataques nocturnos Eran mi especialidad Despechado Pancho Villa Se fue a atacar Columbus En Estados Unidos Porque Pancho Siempre afronta Sus pérdidas Violentamente Dicen que está buscando Al que le veió Las armas dañadas Sabes que muchos Inocentes salieron heridos Quita esa cámara De mi cara Por eso Estados Unidos Mandó al general John Pershing Para buscar a Pancho Pero nunca lo encontró Y a esto se le llamó La expedición punitiva Ahora que Carranza Se había quitado Un Pancho de encima Creó la constitución De 1917 Esta fue La primera constitución En el mundo Que garantizaba Los derechos De los trabajadores Y de los campesinos Yay También convocó Unas elecciones Que ganó él mismo Y los mexicanos No sé qué más hicieron En ese momento Pero los británicos Interceptaron un telegrama Que Alemania Le había mandado a México Diciéndoles que porfa Le declararan la guerra A Estados Unidos Y a cambio Ellos le darían dinero Y estos territorios Que Estados Unidos Les había quitado Hace rato Esto enfureció A Estados Unidos Así que ahora sí Entraron a la primera guerra mundial Y nosotras Obvio Tenemos un video Sobre eso Que puedes encontrar En el link De la descripción Entonces México se retiró Lentamente De esa narrativa Y Carranza Ahora sí podía ser El presidente tranquilo Álvaro Obregón Estaba en su rancho Pancho Villa Escondido Y Emiliano Zapata Emiliano Zapata No sabemos dónde estaba Entonces Un general de Carranza Le dijo a Emiliano Que él había traicionado A Carranza Y Emiliano Se reunió con él Para discutir Cómo acabar con Carranza Lo traicionaron Es hora de tener elecciones De nuevo Álvaro Obregón Salió de su finca De garbanzos Para postularse Para presidente Y como a Carranza No le gustaba esto Se puso a apoyar A este otro Lo mataron Y Álvaro Obregón Se volvió presidente Y así murieron Todos los revolucionarios Casi todos Porque Pancho Villa Todavía estaba vivo Por eso Adolfo de la Huerta Que ahora era presidente Le regaló una hacienda En Chihuahua Y se convirtió En un ranchero pacífico La verdad No me quejo Ahora estoy en mi hacienda Ayudando a mi gente Y haciendo mis cosas ¿Y la revolución? Nah Yo no estoy para eso ya Pero no es porque no pueda Soy un verdadero soldado Puedo movilizar a 40.000 soldados En 40 minutos Hay miles de mexicanos Que siguen siendo mis seguidores ¿Sabes? Pancho Villa Bandido O héroe Una verdadera leyenda Que será recordada En el No 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 ¡Gracias!